Trabajar 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 Vos querés entrar. Tendrías que poner unos 10,5 millones de pesos. No, no, no hablas tanto 10 millones de pesos weón, ¿no te ocurre? Estás en un banco weón. ¿Y qué? Te hace un préstamo. No me te ocurre que voy a dar un préstamo yo al gerente. ¿Qué? Se lo ha nombré mi hijo. Basada en nichos reales Eh, señorita, disculpe, ya la atendí, ¿le puedo servir algo? Estoy esperando al jefe de recursos humanos Ah, ¿sí? Imagínate que... Yo soy el gerente Está sucio por fuera y por dentro ¿Conoce usted al señor Nicolás Segura? Quiero ver su carta de reducción antes en el día Así que seis cuotas, hombre, seis cuotas son seis cuotas ¿Son nuevos seis meses? Ah, obvio Yo veo ocho meses Cuando los placeres y los buenos negocios se acaban ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¿Qué sabía que era un pollo? ¡Huevón, qué hiciste! Era para cambiar el tío de esta bondillo nomás, huevón ¡Bruto! Que no prende, ¿verdad? No, 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 que era un pollo, era medio pollo ¡Gracias, caballón! ¡Y algo lo va a dar! Por favor, me lleva a la calle 28 con 120 Claro, ¿cómo no súbase? Hágame el favor de recogerme los paquetes, por favor ¡Puede y nosotros, cabota! ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? ¿Cómo así qué? ¿De qué? ¿De esto? Vení, escúchame que este hijo es tuyo ¡No me persigas! ¡Ay, señor! Yo le dije carrera 30 Y usted me trajo aquí a la calle 30 A veces aparece una nueva oportunidad ¿Vos conoces a Nicolás Segura? ¿Seguro? Por culpa de huevones es manejando un taxi ¿Vos sos el gerente del banco? Claro, vos sos el parcero de mi primo Ve, mira, como en la película, ¿sí o qué? Todo negocio tiene un riesgo Ya lo hiciste Ahora lo que necesitas es empezar a recibir ganancias Fernando Solórzano Jorge Herrera Lina Castrillón Álvaro Rodríguez En la historia de un hombre Que lo logró todo Para otro La caleta La plata no lo es todo Pero cómo ayuda Señor Carlos Eberto Ríos Todo esto detenido es por el delito de narcotráfico ¿Me entendió? ¿Me entendió? Me caí